No es responsable del todo, por lo tanto, bueno, pues nosotras y nosotros hemos planteado una y otra vez hacer una reforma fiscal real que sea justa, además que sea progresiva, que donde las rentas más bajas pues se alivien y donde las rentas más altas, bueno, pues la presión aumente, ¿no? No podemos olvidar que Araba a día de hoy tiene una presión fiscal, bueno, pues queda Madrid parece que muy lejos, pero cercana a la Madrid de Ayuso, por lo tanto entendemos que esa presión fiscal a las grandes fortunas y a los que más tienen se tiene que aumentar. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo en que hay que hacer una reforma fiscal en este territorio y además en un momento de crisis como este, pues es más necesario que nunca que las rentas bajas tengan capacidad, bueno, pues de consumo también. También proponen la desgrabación progresiva entre inquilinos y caseros frente a la deducción actual que es del 20%. Explíquenos esta medida. Sí, cuando estamos hablando de la vivienda nos encontramos siempre con la, no tanto que no haya vivienda, sino con la dificultad del acceso, ¿no? Nosotros en Madrid hace pocas semanas aprobamos la ley de vivienda, curiosamente, bueno, pues con el Partido Nacional de Tabasco, por ejemplo, en contra y entendemos que hay que poner límites al precio del alquiler porque la gente tiene que tener acceso, tiene que tener capacidad y a día de hoy trabajando con un sueldo más o menos normal, el 30% se dedica a la vivienda, ¿no? Y eso, bueno, pues es una presión muy alta para la gente. Por lo tanto, entendemos que hay que facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo a las personas jóvenes que en esta situación de crisis no lo están pasando bien y que desde luego se tienen que emancipar bastante antes de lo que lo están haciendo ahora. ¿Qué más proponen de cara a esa reforma fiscal, no? Que podría estar en la próxima legislatura. En temas fiscales, ¿qué más debería ajustarse? Pues fíjate, de cara a la próxima legislatura lo primero que tiene que haber es un acuerdo, además. No se puede hacer una reforma fiscal de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a los agentes, de espaldas a los agentes. Por lo tanto, entendemos que, como he dicho, lo hemos planteado, además, durante la última legislatura y lo vamos a seguir planteando. Nos anunciaban hace escasas semanas que querían hacer una reforma fiscal, bueno, un anuncio absolutamente publicitario cuando no tenía ningún sentido plantear a escasas semanas de la disolución de las Juntas Generales una reforma fiscal. Euskal Herria Bildu plantea que hay que hacer una reforma fiscal, pero acordada, además, con los agentes sociales y con los agentes políticos de este territorio, porque al final nos va, te voy a decir la vida, pero sí que nos va el bolsillo en ello, ¿no? En materia socioeconómica, proponen reconvertir Bertoño en un polo de innovación y producción farmacéutica. ¿Por qué este sector? ¿Por qué la industria farmacéutica? Es verdad que estamos en un territorio absolutamente industrializado. Entonces, lo que entendemos, además, es un territorio industrializado y, además, con dos pilares muy fundamentales en los que se basa en la automoción y en la producción de tubos. Nos parece que solo tener esos dos, bueno, en esos dos sectores, bueno, pues son los más importantes, nos parece que hay que diversificar. Hay que diversificar la producción porque esa vulnerabilidad y esa dependencia, además, del exterior, pues de multinacionales, pero también de los combustibles fósiles, es en cierta medida peligrosa, ¿no? Si se mueve Mercedes parece que se nos mueve el territorio. Por lo tanto, entendemos que hay que diversificar y en esa diversificación nos parecía que Betoño es un sitio en el que a día de hoy tenemos un montón de empresas vacías, en desuso, y hay que darle salida. Fíjate, en el territorio tenemos 88 polígonos industriales, algunos abandonados y otros en desuso, a los que se le tiene que dar salida. Nosotros hemos propuesto Betoño como un polo farmacéutico, pero desde luego entendemos que en el territorio se puede plantear y se pueden usar esos polígonos para cualquier otra cosa. Incluso se me ocurre, pues para producir, cuando hablamos de energías renovables todo el rato, pues mira, podría ser una alternativa, ¿no? Hablamos también de reconvertir algunos de esos polígonos industriales que están en desuso, que tienen su capacidad, digamos, muy baja, ¿no? Que su capacidad de trabajo está en niveles bastante bajos. Sí, porque además estamos en un territorio, aparte de que es muy industrial, vivimos en Araba, un territorio absolutamente desequilibrado, donde todo el peso lo tiene Gasteiz y sus alrededores, pero tenemos los 88 polígonos industriales que están también en la zona rural, esa zona rural a la que de momento no le estamos dando salida, y esa infrautilización de esos polígonos, pues es en cierta medida, bueno, pues empeora, si queremos, ¿no?, el equilibrio territorial. Hemos hablado de industria farmacéutica en Betoño, para Foronda proponen vincular ese espacio a la biotecnología, en los aledaños al aeropuerto, vinculado también al laboratorio farmacéutico de Miñano. ¿De qué estamos hablando exactamente en Foronda? ¿De un nuevo polígono industrial o de otra fórmula distinta? Desde luego estamos hablando de otro modelo. Para nosotros y nosotras Foronda es un ejemplo, o sea, tenemos que reconocer que tiene una capacidad maravillosa, no solamente en pasajeros, sino también en materiales, ¿no?, y en ese sentido creemos que hay que impulsarlo. Pero nosotras le damos como un, vamos a hablar de una intermodalidad de Foronda, ¿no?, que se convierta, además nosotros hablamos de país, y para eso, bueno, pues planteamos un, en todo el de Euskal Herria, plantear un aeropuerto con cinco terminales, si se puede decir así, que sean complementarios entre ellos, que la interconectividad entre los aeropuertos sea eficiente y sea cierta, y para eso, bueno, pues creemos que Foronda tiene que jugar el papel que está jugando ahora, pero desde luego en coordinación con el resto de aeropuertos del país. ¿En ningún caso está pensando en un polígono industrial como el que se ha proyectado, del que se ha hablado en los últimos años, que va incorporado ese dique Cezaya, que no acaba de convencer a muchas partes? No, para nada, para nada. Lo que necesitamos es Foronda que esté conectado con Hundif, de manera intermodal, claro, pero desde luego más polígonos industriales paralelos a Foronda no lo vemos, y desde luego estamos en contra del dique. En esta campaña se está hablando mucho de los cuidados. Los cuidados, ustedes apuestan por un sistema de cuidados público comunitario, en ese sentido plantean remodelar la residencia de Arizna Barra, donde se quiere crear un hogar de cuidados. ¿Qué diferencia habría entre un hogar de cuidados y una residencia? Fíjate, en el territorio hay más de 4.300 plazas de residencias, y solamente el 14% son públicas. Entonces entendemos que en los últimos años lo que era un sector muy importante, lo que nos ha hecho es derivarlo y lo que se está en una obsesión incluso por los últimos gobiernos de privatizar, y nosotras entendemos que hay que revertir esa tendencia. No se puede privatizar el sector de los cuidados porque ahí al final las vidas de las personas es lo que se está poniendo encima de la mesa. En Arizna Barra lo que planteamos, porque además sabemos que eso no es fácil, nosotros sabemos que ir hacia lo público es complicado y sobre todo revertirlo es complicado. Por eso lo de Arizna Barra, por eso lo de esta residencia en la que, fíjate, es una residencia pública de gestión privada. Creemos que se tiene que hacer esa transición y en Arizna Barra se podría crear un hogar público de cuidados, maravilloso además, y demostrando que sí se puede darle la vuelta y que realmente los cuidados son el centro, porque al final en una situación como estamos cada vez más personas mayores, pues lo de privatizar es bastante peligroso. Sobre el modelo residencial, tenemos un modelo público, un modelo privado y luego una experiencia que es la Diputación construir un edificio y lo explota una cooperativa, una empresa privada, sin ánimo de lucro, llamémosle como queramos. ¿Ese modelo no le convence a usted? Sí, la Diputación nos vende una y otra vez que han creado muchas plazas, se le llama Aravarren, modelo Aravarren, porque han creado una residencia con 250 plazas, pero desde luego no es, no es nuestro modelo. Es verdad que es una residencia concertada y lo que pediríamos a día de hoy en este gobierno, que es lo que está haciendo, una norma foral de concertación. Eso significa que en esa norma foral se planteen, por un lado, las condiciones de las personas usuarias, cómo van a ser y por otro lado las condiciones laborales de las mujeres, normalmente mujeres, de las personas que trabajan en esas residencias. A día de hoy tenemos más de mil personas, mil mujeres trabajadoras de las residencias privadas, que no tienen siquiera un salario digno y que cobran, por ejemplo, menos de 600 euros al mes que las personas que están en las mismas condiciones en Guipúzcoa. Eso no lo podemos permitir. ¿Cuál es la propuesta de Óscar Herría Bildu para San Prudencio, para la residencia de San Prudencio? Pues mira, decía hace un momento que hay que revertir esa obsesión por privatizar y San Prudencio lo que está siendo es un ejemplo de, bueno, de acabar, te iba a decir, de recortar y no lo podemos, o sea, no lo entendemos además. ¿Habla de revertir? ¿Habla de transformar, reformar? Sí, San Prudencio lo que se está haciendo es una huida hacia atrás, ¿no? San Prudencio es una residencia en el centro de Gasteiz, en una localización súper buena y lo que está habiendo es unos recortes que, fíjate, la semana pasada nos encontramos con una mujer y nos decía, yo trabajo en San Prudencio y es evidente lo que está pasando allá. Se la están desmantelando y nos parece que una oportunidad como es San Prudencio, una residencia pública en el centro de Gasteiz, se tendría que aprovechar, desde luego, de otra manera. Hablemos también de transición energética porque recientemente hemos conocido ese borrador inicial, ese proyecto inicial del plan territorial sectorial. Si usted es diputada general, ¿dónde incidiría? ¿Qué cambios introduciría en lo que concierne a Lava y que aparece reflejado en ese plan territorial sectorial con una araba mirando sobre todo a la fotovoltaica pero también a la eólica? Fíjate, Euskader Rehabil lo ha dicho por activa y por pasiva y además desde hace varios años. Ya hace dos años presentamos la propuesta Araba Cero Carbono, se la presentamos al Partido Nacional de Tabasco además hace dos años, por cierto, con la intención de debatirla no hemos tenido respuesta y a día de hoy lo que tenemos encima de la mesa es un PTS, un plan territorial sectorial, que pone prácticamente al territorio en oferta. Y lo digo así porque parece que abre las puertas a que cualquier zona verde es susceptible de colocar proyectos o zonas industriales o para cualquier otro tipo. Nosotras y nosotros nos oponemos a eso y desde luego entendemos que hay que hacer las cosas bien y en esta transición energética, en este cambio climático que ya está encima de la mesa, pues hay que tomar medidas en tres sentidos. Hay que reducir el consumo energético, no tenemos otro remedio, hay que ser más eficientes energéticamente, hay que impulsar en ese sentido también las comunidades energéticas y en tercer lugar, cómo no, bueno, pues hay que afrontar las renovables y a ver dónde las ponemos y cómo. ¿En este sentido qué? Bueno, de manera planificada, de manera ordenada, de manera consensuada y desde luego democratizando también y desde el control público, todas esas, ¿no? Porque a día de hoy lo único que está pasando es que Araba está encima de la mesa, todo el territorio y llegan las empresas para su propio beneficio colocando parques donde mejor les interesa. ¿No les convence las ubicaciones? ¿No les convence el tipo de instalaciones que podrían colocarse? Hablo del tamaño, evidentemente. Fíjate, decía el otro día el señor González que el 1% del territorio solo se va a poner a disposición de las renovables y contradecía a un técnico del gobierno vasco que, por cierto, creo que desde estos mismos micrófonos nos decía que estábamos hablando del 10%. Ojo, estamos tergiversando los datos y yo soy de la Utada. En la Utada a día de hoy tenemos un problema porque si miramos la foto que nos deja el PTS, nos deja una Lautada llena de placas fotovoltaicas y desde luego yo creo que tenemos que insistir en qué hay que utilizar. Hablamos antes de los polígonos industriales, estamos hablando de zonas antropizadas, estamos hablando, por ejemplo, de norieste y hay formas también de crear energía sin tener que seguir ocupando suelo. Y además no podemos olvidar también que tenemos que hacerlo de manera complementaria con la producción de alimentos porque si no el suelo habrá dejado de ser tierra y eso no podemos hacerlo. Ustedes también proponen declarar parque natural los montes de Vitoria en su totalidad. Entiendo que con esto se descartaría que, por ejemplo, en los alrededores, en las inmediaciones, albergase algún tipo de plataforma de energía renovable e incluso esa ronda sur de la que se está hablando en los últimos días. Fíjate, hacer parque natural los montes de Vitoria es un acuerdo además en el que se llegó todos los partidos políticos. Ya por el 2016 quiero decir que ahí había un acuerdo, había un consenso. ¿Por qué se rompe ese consenso? Bueno, pues por intereses concretamente además en Azaceta, donde ahí se va a colocar un parque eólico en contra de los informes de Diputación y de Gobierno Vasco. Lo que está pasando en Azaceta para nosotros y nosotras es un fraude. Han dividido y han partido el proyecto de Azaceta en dos para que las burocracias, para que los trámites se hagan desde aquí. A nosotros nos parece una irresponsabilidad y una irresponsabilidad que el territorio la va a pagar y lo va a pagar muy caro si seguimos adelante. Ha hablado de la propuesta de Araba Cero Carbono, también tienen sobre la mesa Usta Araba, que es para conseguir que en 2050 el 75% de la comida de los álabes sea producida en el territorio. ¿Cómo conseguimos esto y también cómo cambiamos la mentalidad de las personas para que aprendan a consumir menos y a consumir local? Sí, bueno, la verdad es que cambiar la mentalidad de las personas es complicado. Nosotros nos hemos estado preocupadas porque efectivamente, lo que decía hace un momento, hay que producir elementos. Tenemos un territorio de oportunidad terrible para poder producir alimentos, pero sobre todo diversificados, porque si producimos algo para exportar y luego tenemos que importar para comer, no vamos a ningún lado. Nosotros entendemos que se pueden hacer muchas más cosas, se puede diversificar la producción de alimentos y hay que concienciar no solamente al primer sector, que desde luego está concienciado en hacer las cosas mucho mejor y producir alimentos sanos y de calidad, y también habrá que sensibilizar a las personas que tienen la sartén por el mango, que son quienes consumen, y desde luego decirles que si consumen aquí esa economía, todo eso, bueno, pues mejora el territorio. Es que el Rehabildo ha gobernado en Zuya, también en Ciegoite en los últimos años, hay un problema de abastecimiento de agua que no se acaba de solucionar. Hablamos de esa balsa de Zaro que no acaba de materializarse. Si vuelven a ganar estas alcaldías, si usted es diputada general, ¿de qué forma se puede dar solución a esto? No sé cómo van a trabajar con URA para que de alguna forma esta infraestructura tan importante para la zona se materialice y sea una realidad. Sí, hemos gobernado y gobernamos en Zuya y en Urca-Bustáiz, en los dos ayuntamientos, y desde luego esa balsa es urgente ponerla en marcha. URA tiene que dar los pasos y desde luego no puede condicionar en qué sentido y dónde se encuentren ni el color político siquiera de los dos ayuntamientos. Hay que impulsarlo porque además solo hay que cruzar el río Bahías para darte cuenta que el río está seco mucho tiempo y eso es una irresponsabilidad por parte de todos. Esa balsa hay que hacerla cuanto antes para garantizar el abastecimiento de la gente de Zuya y de Urca-Bustáiz, pero también para garantizar el caudal mínimo ecológico del río Bahías. Eva López Arroyave, candidata de Euskal Herria Bildu a diputada general de Araba. Es que recasco y suerte. Vale, es que recasco suerte. Gracias.